www.feyyaz.com Yo tenía 18 años cuando salí de México. Estás a la mitad del río y estás viendo México y estás viendo Estados Unidos. Y dices, wow, ¿pero yo qué tengo que estar haciendo aquí? Esto no es lo que yo esperaba, ¿no? Pero ya en el momento, sigues tus impulsos. Y fue lo que yo hice hasta... Seguí, seguí, seguí. Prócticamente los inmigrantes son los que mueven esta ciudad. Ya llegas acá, te instalas y ves la verdadera situación de cómo es que se ganan los dólares, ¿no? Los managers creen que tienen el poder de insultar. Ellos quieren mover su negocio y no les importa si el trabajador ya tomó su break, si lleva 11, 12, 10 horas trabajando. Tú llamas enfermo y ya el otro día ya perdiste tu trabajo. Los consumidores tratan de consumir cosas orgánicas, se preocupan por cómo tratan a los animales, pero ¿dónde están los valores hacia las personas? Hay leyes que protegen a los trabajadores, pero nadie hace valer esos derechos. Te contratan sabiendo tu estatus y cuando ellos ven que te pueden explotar no hay ningún problema, pero cuando ya tú tratas de exigirles que te paguen por lo menos el sueldo mínimo, ellos ya amenazan con llamar a migración. Yo estoy así como que no muy a favor de ser la víctima. Empezamos prácticamente una batalla, ¿no? Los abogados de la compañía dijeron que por ley no tenían que negociar absolutamente nada porque era un lugar libre de unión. Entonces decidimos formar nuestra propia unión. La compañía al final se hizo más fácil cerrar. Estuvo el grupo de Occupy Wall Street que desde un principio apoyó nuestra campaña. En una forma muy radical decidimos ocupar la tienda. ¡24 horas de picket! ¡24 horas de picket! Y siempre ha sido algo que las marchas, esta gente escandalosa, ¿no? Haciendo bulla y pudiendo hacer cosas más productivas, ¿no? Bueno, era lo que mi ignorancia. ¡Viva la huelga! ¡Viva! Estuvimos afuera de la tienda protestando por dos meses. ¡Viva la victoria siempre! Y bueno, las condiciones ahora son totalmente diferentes. Realmente nada que ver. En nuestro primer contrato, ganamos vacaciones, días de enfermedad, causa justa. La unión tiene el poder de escoger a la gente que va a trabajar dentro del negocio. Se llama Union Hiring Hall. Que no es muy común dentro de la industria de restaurantes. Es más común en la industria de construcción. Hoy nos reunimos aquí en la oficina del sindicato para hablar acerca de las modificaciones que la compañía quiere hacer al contrato. I think the Union Hiring Hall should stay the way it is. Untouched. Es tu unión y es tu constitución. Es tu unión, su constitución. Dentro de este proceso de nosotros poder tomar decisiones, es obvio que no todos están a favor, no todos están en contra, pero tenemos un conteo democrático. Ellos lo que quieren tener el poder de contratar a la gente, ¿para qué? Para poderlo tener de su lado. Ir en contra de nosotros. Esta lucha nace de trabajadores inmigrantes, pero también se trata de los derechos de los trabajadores que son ciudadanos en este país. Si es el caso de la compañía close, y si necesitamos ir a la calle a la calle, para poder ir a la calle a la gente, no, 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 no. Hola Nueva York, ¿cómo están todos? ¡Bien! Yo solo quiero decir que hace un año yo estaba aquí como trabajador, siendo explotado, luché por mis derechos y hoy, un año después, puedo decirles que tenemos un contrato, tenemos beneficios y queremos demostrarles a todos los inmigrantes que no tengan miedo y por eso es primero de mayo. Hay muchas leyes que son justas y muchas leyes que son injustas. ¡Nosotros somos y no nos vamos! No hay justicia si tú no haces tu propia justicia, ¿no? ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.